Tú lo has querido, tú lo has querido, tú lo has querido Y todo acaba porque así lo has decidido No pedí nada, no pedí nada, no pedí nada Me diste todo y todo queda ahora en la nada He renunciado lo bien que lo hicimos cuando estabas de mi lado No he convencido, lo mejor es dejarlo que se muera en el olvido Yo había estado, tú habías estado, habíamos estado He estado juntos y ahora cada uno por su lado Me habías querido, me habías querido, me habías querido Pero no era cierto, me figuro, tú habías fingido Yo había estado, yo, 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 yo He renunciado lo bien que lo hicimos cuando estabas de mi lado No he convencido, lo mejor es dejarlo que se muera en el olvido Yo había estado, tú habías estado, habíamos estado He estado juntos y ahora cada uno por su lado Me habías querido, me habías querido, me habías querido Pero no era cierto, me figuro, tú habías fingido He renunciado, lo bien que lo hicimos cuando estabas de mi lado No he convencido, lo mejor es dejarlo, que se muera en el olvido Que se muera en el olvido